MENU LASER CHIPABY MASS LASTINO QUE GLOBO EL ALFAM YEAH LET'S GO Que calor, que ca En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca por favor Que ca, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca por favor La rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión Báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Que calor Que ca En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca por favor Por favor Por favor La mujer es mejor El vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Mor, mor, mor Cada vez que veo el s*** yo me quedo loco Tú le das abajo mami con mucho saco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, bailalo loco Como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global Anda suelto el animal Mano arriba Que real Que calor Que ca En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca por favor Que ca En la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca por favor Que calor Que calor Que calor Que calor Yeka, en la discoteca, que calor Yeka, para la muñeca por favor Yeka, para la muñeca por favor Pero Entonces K K K K Y No quiero que, no quiero que, no quiero que